Muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer año de nivel secundario. Hoy día estamos ya en la sesión de aprendizaje número 3 de lo que concierne el área de educación cívica. Bien, hoy día vamos a tratar el tema de la diversidad cultural en la familia. La competencia es construir su identidad y la capacidad a lograr ya es argumenta sobre la importancia de la interculturalidad para la formación de su identidad en su familia y en la sociedad. Bien, vamos a ir comenzando viendo todo lo que concierne a lo que es los conceptos básicos de la diversidad cultural en la familia. Esto lo vamos a ver desde dos puntos. Primero, desde el punto de vista familiar. ¿Qué es la familia? La familia es el núcleo básico de la sociedad formado por personas unidos por vínculos de sangre, parentesco o afinidad. Pero la diversidad cultural, sí, se refiere a una realidad determinada que existe en una sociedad, en grupos humanos, en una localidad, en una ciudad, en una región o en un país. Pero que tiene etnias, tiene raza, tiene color, tiene costumbre, tradiciones propias que nos unen y es la diferencia entre sí. Por ejemplo, aquí es un claro reflejo del señor Toledo que es casado con la señora Eliancar. Mire, para ponernos un ejemplo bien señalado. El señor Toledo, como todos lo conocemos, ancachino, de nacimiento, peruano, de nacimiento, pero él proviene de una familia muy pobre, pero tenía costumbres, tenía tradiciones. Mire, bueno propias, pero la señora Eliancar de Toledo, belga. El señor Toledo, el señor Toledo, tenía sus propias costumbres, tenía sus propias costumbres, tenía sus propias costumbres, pues bien. Tanto el señor Toledo tenía tradiciones, la señora Elian tenía tradiciones, costumbres, pues bien. Se unieron y ahí está, disfrutó. Sus hijos comparten estas nuevas experiencias. Pero no solamente eso queda ahí. Por ejemplo, en los conceptos de la diversidad cultural en la familia, conforme nuestras sociedades occidentales se fueron haciendo cada día más abiertas, pluralistas, multiculturalistas. Así también como a la familia de sus propias concepciones sobre la vida familiar. Y es un poco, aquí quiero resaltar aquí, familias, sí, que realmente son muy numerosas, muy numerosas, sí, pero tienen que sacar adelante a sus hijos, ver de la manera como solventar sus costumbres, sus tradiciones que ellos tienen. Las tradiciones, las tradiciones, las costumbres de una persona de la costa, netamente de la costa, es diferente a una persona que es del campo. Por ejemplo, acá en Piura nomás, para vernos muy bien reflejados. La persona que es del campo, la persona que es del campo, la persona que vive en Piura, propia, y la persona que vive en Sechura, tiene otras costumbres, otras tradiciones. Por eso, es importante no discriminar por la persona, quizá por la persona, por más humilde que sea, no discriminarlo. Ser unidos, compartir nuestras experiencias, compartir nuestras experiencias. Ahora, vamos a ver los tipos de familia. Los tipos de familia, básicamente, lo vamos a ver desde cuatro puntos de vista. Primero, unipersonal. Unipersonal, más que todo, se refiere a que está conformado por una sola persona. Pero monoparental, cuando vive un solo padre o una madre, nada más, pero con sus hijos. Un padre o una madre, con sus hijos. Ahora, pero la familia que vive, padre con sus hijos, ¿cómo se llamaría? Eso se llamaría nuclear. Núcleo. Núcleo. Ya conforma la familia. Pero hay familias que son muy extensas, muy amplias. Aquí está formado por el papá, la mamá, los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, los bisabuelos, primos, qué sé yo. Miren, esas son familias extensas. Eso por lo regular se ve en la sierra, en la sierra, llamémoslo así, sierra-campo y en la selva, netamente selva. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la sierra, por ejemplo, a un lugar a ver... de piura, por ejemplo, hay familias. En Sondorío, Huarmaca, toda esa zona, vive papá, mamá, abuelos, tíos, los hijos, los bisnietos, los... Todo en una sola casa. Pero tendrá que adaptarse, eso es un costumbre de ellos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la familia? Los fundamentos de la familia... La familia, a diferencia del resto de instituciones sociales, tiene funciones y responsabilidades que cumplir. Responsabilidades que duran para toda la vida, ya, y todo un ciclo vital. Por ello, creemos conveniente que tenemos algunos criterios, llamémoslo así, algunos criterios, que fundamenta la concepción de la familia. Cada uno de los que compone la familia, tenemos responsabilidades. Por ejemplo, y aquí quiero resaltar algo importante. Por ejemplo, los hombres del Bajo Piura, llamémoslo así, no todos, por supuesto, algunos. Y si ustedes se habrán dado cuenta, la mujer, el hombre va adelante. Y la mujer va atrás, con todo el peso del mercado, con los hijos, el que se zarandea para allá y para acá. ¿Qué te está señalando ahí? Es un tipo Es un tipo Que te está diciendo que él es machista Pero si el hombre Y la mujer van juntos Ya Ese es un tipo Que se llama nuclear Eso ya lo hemos visto En el punto anterior Los tipos de familia Nuclear Ambos Tienen que ir de la mano Ambos Caramba, si el papá La mamá está cocinando Pues el papá tiene que ayudar También los quehaceres Los hijos también tienen que ayudar En los quehaceres Todos tenemos que asumir responsabilidad En la casa Bien Ahora Pero ¿Cuáles son los criterios? Básicamente aquí en los criterios Lo vamos a ver desde tres puntos de vista Con sanguíneo Que es el vínculo de sangre Que une a padres e hijos La convivencia Son las personas Con las que se vive Ahí Ahora Pero la parte activa Que es el último criterio Es el más importante Porque cuando se dice Que la familia Son aquellas personas Que me han querido Que me han amado Que me han Alimentado O quizás Que le han dado Afecto Que es la base Fundamental En la familia Es la base Primordial Para que una familia Surja Se mantenga Sea la base De la sociedad Pues bien Hay familias Que Bueno Quiero hacer un paréntesis Hay familias Por ejemplo Que aquí Ya Se conocieron Papá Mamá Ambos Personas Se conocen Y listo O sea Pum Matrimonio No Primero es Conocerse Estudiar Ser profesionales Progresar En la vida Bien Pero ahora Tenemos los cambios Que influyen En la diversidad familiar Primero Tenemos el aumento De la mortalidad El aumento De la mortalidad Infantil Por carencia física Expuesto A enfermedad Y es lo que tenemos Ahorita Ahora Dos Tenemos alta frecuencia De uniones Consensuales Solo conviven Aquí Ahora Tercero Disoluciones De uniones Por incomprensión Relaciones Prematuras Irresponsabilidades Que se yo Ahora Los niveles De condiciones De trabajo Que dan iguales Oportunidades Tanto al hombre Como a la mujer Antes No Antes El hombre Solamente Trabajaba Y la mujer No Ahora Ambos Trabajan Ambos Tienen responsabilidades Que cumplir En la sociedad Pero Queda uno El último La incorporación Cada vez mayor De la mujer En el ámbito Laboral En el mundo Laboral Como lo quieren llamar Y a la vez En la vida Pública Antiguamente Solamente Los hombres Si nosotros Veíamos Los hombres Solamente Tenían poder En el partido Político Bien Jóvenes Eso ha sido Todo por hoy Espero que se encuentren Bien De salud Muchas bendiciones Cuídense Gracias 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 Gracias.